El Ministerio de Salud Pública continúa con la campaña de vacunación contra la influenza. Si estás dentro de los grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas, mujeres en etapa postparto luego de las dos semanas de haber dado a luz, adultos mayores de 65 años en adelante, niños de 6 meses a 4 años 11 meses y personas con discapacidad, acude al centro de salud más cercano a tu domicilio de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En caso de alguna complicación respiratoria o emergencia, visita los centros de salud Augusto Egas y Los Rosales, donde la atención es de 24 horas. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y el COE Provincial.